El sauce y la palma El sauce y la palma Palma de mi alma Qué linda eres tú El sauce y la palma Se besen con calma Sus hojas se visten De una cara azul Hermoso son frío Del sauce y la palma Palma de mi alma Qué linda eres tú ¡Ay, te voy mi Sinaloa! Al romper el alba La liebre es ligera Qué lindo es el sol Qué horrible es la fiera Qué dicha tan grande Del hombre que espera A su compañera La dueña de su amor Al romper el alba La liebre es ligera Qué lindo es el sol Qué horrible es la fiera Qué dicha tan grande Del hombre que espera A su compañera La dueña de su amor ¡Ay, ay, ay! Qué larga se me hacen Las horas sin verte Joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bajado del cielo Que le da consuelo A mi pobre corazón El sauce y la palma Se besen con calma Sus hojas se visten De una cara azul Hermoso son frío Del sauce y la palma Palma de mi alma Qué linda eres tú cargo sport "... Lo que es increíble ... Gracias.